En esta presentación, vamos a echar un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la propiedad, la planta y el equipo. Primera pregunta, depreciación. A. Mantiene el activo registrado a su valor de mercado. B. Se puede registrar mediante una tasación. C. Es el proceso de asignar el costo del equipo a una cuenta de activo. D. Incluye el mantenimiento de los costos de mantenimiento. E. Asignó el costo a lo largo de la vida útil. D. Así que la depreciación es la cuestión. Vamos a pasar por un proceso de eliminación. Por lo tanto, la depreciación a mantiene el activo registrado a valor de mercado. Ahora, quieres mantener este punto importante porque se va a hacer en preguntas de opción múltiple de muchas maneras diferentes y es importante saber en general que vamos a asignar el costo sin mantenernos realmente alineados con el valor de mercado. Entonces, en otras palabras, es posible que nuestra estimación no se alinee con el valor de mercado en el futuro a medida que asignamos el costo, pero aún así vamos a pasar por el proceso de asignación del costo que no necesariamente está alineado con el valor de mercado. Es decir, el valor de mercado podría incluso subir y lo estaríamos amortizando porque estamos asignando el coste a la vida útil. Por lo tanto, no va a ser una B dice que se puede registrar mediante una tasación. Ahora, por lo general, cuando pensamos en la depreciación, podemos usar una tasación para dividirla entre diferentes tipos de compra a tanto alzado, entre terrenos y edificios. Pero, por lo general, no usamos una tasación. Solo usamos el costo. Así que lo guardaré por ahora en caso de que no haya una mejor respuesta. C es el proceso de asignar el costo del equipo a una cuenta de activo. Por lo tanto, es el proceso de asignar los costos, pero no realmente a un activo. Eso es lo que vamos a grabar. Al principio. Y luego vamos a asignar el costo al gasto, las cuentas de tiempo cuando sea apropiado a medida que las estamos usando. Así que eso no va a hacerse, porque no va a un activo que va a ser gastado, te incluye el costo de mantenimiento. El coste de mantenimiento se va a incluir en el coste del activo. Realmente no se va a incluir, quiero decir, se puede incluir cuando no se va a incluir en el costo del activo, a menos que se haya utilizado para poner el activo en su vida útil. El mantenimiento normal, si estamos hablando de un cambio de aceite o algo así, simplemente se contabilizará como gasto, no como parte de la depreciación, sino por separado. Así que no va a ser de, dice E, asignar el costo a lo largo de la vida útil, y eso parece lo más apropiado a lo que es la depreciación. Así que nos quedamos con B y E. Por lo tanto, la depreciación, o bien B se puede registrar mediante una tasación, o E asignó el costo a lo largo de la vida útil. Creo que de esos dos E, es la opción más adecuada. Eso es lo que va a hacer la depreciación, asignar el costo. Entonces, la respuesta final, la depreciación E asigna el costo sobre la vida útil. Siguiente pregunta, inmovilizado material. La vida útil es el tiempo estimado que se utilizará en las operaciones. B, la asignación del valor de mercado C es siempre inferior a un año. D, determinado por el código tributario y E, determinado por la ley. Así que repasemos esto de nuevo, veamos si podemos eliminar algunos de estos con el proceso de eliminación. Inmovilizado material. La vida útil es el tiempo estimado que se utilizará en las operaciones. Eso parece bastante bueno. Parece bonito porque así será la vida útil estimada. Vamos a repasar el resto de ellos, a ver si podemos eliminarlos. B dice asignar el valor de mercado. Ahora, esto podría ser tentador para nosotros al principio, porque podríamos estar pensando, bueno, si estamos teniendo una vida útil, para eso es, para asignar la depreciación. Pero tenga en cuenta que no estamos tratando de llegar al valor de mercado necesariamente. Estamos llegando al valor contable o asignando el costo. Por lo tanto, siempre que algo diga el valor de mercado con la depreciación, hay que ser escéptico al respecto, porque en realidad no estamos tratando de alinear el valor de mercado. Estamos tratando de alinear el costo con la vida útil que se dice que siempre es inferior a un año. Por lo general, va a ser más de un año porque estamos depreciando, la vida útil suele ser de más de un año cuando estamos hablando de propiedades, plantas y equipos, dice D, determinado por el código tributario. Si se está haciendo una depreciación fiscal, no no por los principios de contabilidad generalmente aceptados, sino por el impuesto por los impuestos, tiene regulaciones mucho más estrictas en términos de cuál será la vida útil y qué métodos se utilizarán. Pero cuando hablamos de teneduría de libros, diario, principios contables aceptados, estados financieros, entonces no es el caso. Así que hay que tener cuidado con eso, porque, ya sabes, a menudo tendremos dos conjuntos de tablas de depreciación, una para los impuestos, otra para los libros, otra para el propósito de cualquier código fiscal, que podría ser muchos otros propósitos, ya sabes, cómo estimular la economía y... No es otra cosa que simplemente presentar los estados financieros bueno, mientras que en el lado de los libros, nuestro objetivo es presentar los estados financieros de la manera más correcta posible, de la manera más útil. Así lo dice E, determinado por la ley. Y de nuevo, el código tributario es una especie de ley. Entonces, ¿qué es la ley? Por lo tanto, esos dos serían de naturaleza similar. 5.19. Y la única manera de que esto sea, que esto sea cierto, y que esto no sea cierto, es si la ley fuera algo distinto al código tributario. Por otro lado, el código tributario no podía ser realmente cierto y no tener que ser ley también. Es decir, si esto fuera cierto, tendría que ser cierto, porque el código tributario es ley. Entonces, en cualquier caso, los eliminaremos y nos quedaremos con una propiedad, plantas y equipos. La vida útil es el tiempo estimado que se utilizará en las operaciones. Siguiente pregunta, que no se incluye en el cálculo de la depreciación. A. Costo. B. Valor de salvamento. C. Vida útil. D. Método de depreciación. E. Valor de tasación. Por lo tanto, si volvemos a pasar por estos, que no se incluyen al calcular la depreciación, A. El costo. Bueno, va a ser bastante necesario. Vamos a necesitar el costo para calcular la depreciación. Y es posible que quieras pensar en la forma más fácil de calcular la depreciación antes de hacer esto probablemente sería el método de línea recta, donde tomaríamos el costo menos el rescate, y eso nos daría la cantidad a depreciar, a depreciar, y luego vamos a tomar eso y dividirlo por útil en un desglose de esta vida, y eso nos dará depreciación. Entonces, si tomamos ese cálculo, digamos, el valor de salvamento, bueno, no, eso está ahí. Eso va a estar en nuestra vida útil de cálculo. Bueno, vamos a necesitar eso para hacer nuestro cálculo sobre la vida útil. Método de depreciación. Ya sabes, vamos a necesitar tener algún método de depreciación. Este sería el método de línea recta, pero vamos a necesitar algún método para calcular la depreciación. Tendremos que saber que ahora el valor de tasación podría pensar que lo necesitamos. Y en algunos casos, podemos usar una tasación, como una compra de suma global, en la que estamos tratando de dividirla entre el terreno y el edificio, pero no necesitamos el valor de tasación. Si solo tenemos una propiedad, como si comprara una carretilla elevadora, el costo es lo que estamos usando, no el valor de tasación. Por lo tanto, la tasación no es algo que normalmente necesitaríamos. Así que una vez más, que no se incluye en el cálculo de la depreciación e valor de tasación. Yo